La sesión parlamentaria de información va a comenzar la sesión parlamentaria de información tras el regreso de las dos misiones científicas que nuestra presidenta envió a visitar las galaxias vecinas. ¡Se abre la sesión! Señoras y señores parlamentarios, ya han regresado las dos misiones que enviamos al espacio y podrán ustedes sinceroarlas para ver qué han descubierto en los planetas visitados. ¿Se sabe qué planeta han visitado? No con certeza. Les dijimos que fueran a planetas diferentes, pero han tardado el mismo tiempo en el viaje y dada la poca inteligencia de alguno de ellos, es posible que hayan ido al mismo planeta. En ese caso, no vamos a poder descubrir muchas cosas. Si han visitado el mismo planeta, las dos misiones contarán lo mismo. Así que terminaremos pronto la sesión de hoy. Mejor, así podremos ver el partido intergaláctico entre el Real Gravitrón y el Atleti Meteoril. El mejor partido de la temporada ligera. ¡Juega Ronaldo! Yo he traído una televisión de bolsillo para verlo por si se alarga la sesión. Bueno, señores, empecemos la sesión. Adelante los enviados de las dos misiones. La misión, espía como puedas, se presenta. La misión, aterriza como puedas, se presenta. Bienvenidos de nuevo al planeta atmosfiano, señores. Los parlamentarios van a interrogarlos para ver qué han descubierto en los planetas visitados. Comencemos. ¿Nombre del planeta visitado? Nosotros visitamos el planeta azul, llamado la Tierra en el Sistema Solar. Nosotros visitamos el planeta azul, llamado la Tierra en el Sistema Solar. Hay que ser tonto del remate. Gastarse millones en enviar dos misiones al espacio y que las dos vayan al mismo planeta. ¡Orden en la sala! Siguiente pregunta. Descripción del planeta. ¿Tienen ciudades? Pues hacía mucho frío. Se caía una cosa flotando que se deshacía en el suelo. Tuvimos que llevar trajes térmicos. Pero qué decir, hacía un calor tremendo. Nosotros tuvimos que usar trajes de ventilación asistida. Bueno, bueno, no se ponen de acuerdo ni en la primera pregunta. A ver, ¿cómo eran los seres que vivían allí? Pues tienen la piel narca y los ojos en tela de diferentes colores. Pero, ¿qué decís? Si tenían la piel negra y el pez, los ojos negrísimos. Pero, ¿qué locos estás? ¿Será que vosotros viajasteis de noche y no visteis todo negro? ¿Y cuáles eran vosotros que habéis bebido y se os ha subido la gravitación a la cabeza? Al menos nosotros no nos dormimos en la nave como otros. Luego vienen diciendo tonterías. A estos les salaba el celo, pero nosotros ya un día lo vimos todo perfectamente. Porque somos unos veteranos del espacio. Bueno, bueno, ya lo aclararemos. ¿Y qué comen? ¿Cómo visten? ¿Y dónde viven? ¡Uf! Tienen mucha comida. Y continuamente compran más sin parar. Y sus casas son altísimas y tienen de todo. Agua caliente, calor, frío, según quieran. Y suben a ellas en un cajón apretando un botón. Pero, ¿qué dice este de agua caliente y fría? Si no tenían agua. Y casas, pero si las casas son de paja. O de tela. O nada. Se mueren de hambre. Calma, señores. Que a este paso nos quedamos sin ver el partido. ¡No se ponen de acuerdo en nada! ¿Ustedes creen que aún puede haber en la galaxia un sitio con vidas tan diferentes? Seres que tienen de todo. Y seres a los que les falta de todo en el mismo planeta. Yo creo que estos nos están tomando el pelo para que no nos dé tiempo a ver el partido. A ver, señores. Un último esfuerzo. ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Pues... Hubo un día de repente que empezaron a llenarlo todo de luces y regalos. Ese día pararon las guerras y se desearon la paz abrazándose. Y hablaban de mandar ropa y comida a los seres de otro lugar que los necesitaban. Sí, es cierto. Hubo un día que llegaron aviones y camiones con comida. Y con ropa y medicinas. Sí, ese día personas con la cruz roja en la ropa les ayudaban a todos. O sea, que hubo un día en el que por fin se dieron cuenta de que necesitaban ayudarse y dejar las guerras. ¿Y por qué no hacen eso todos los días? ¿Qué día fue ese? Creo que hubo en diciembre, como el día 25 o así. Sí, sí. Más o menos es el día de llegar a la comida y el ropa. Pero al día siguiente, otra vez. Igual. Tenemos que intentar que en este planeta aprendan la lección y se den cuenta de que la paz debe reinar todos los días y no solo un día al año. Propongo formar una comisión de voluntarios que visite el planeta todos los años para infiltrarse con los técnicos y para intentar conseguir que desaparezcan las desigualidades en la Tierra. Pues queda aprobada la moción. Visitaremos el planeta más a fondo y además el día 25 de diciembre será el Día de la Paz en la Galaxia. Que se preparen los terrícolas porque allá vamos. ¡Termícolas a todos los hermanos que han hecho lo que deseamos! ¡Paz, amor y feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Gracias.